Sexo azul, así se llama al uso de la famosa pastillita azul Viagra en personas jóvenes y sin indicación médica. Su uso se ha generalizado a pesar de que su adquisición necesita receta médica. Desde el año 2013 aumentó la venta ilegal de estos productos homólogos y derivados que se consiguen por internet y su venta y sus ganancias llegan a más de 1.500 millones de euros. ¿Por qué lo usan? Principalmente para contrarrestar los efectos del alcohol o de otras drogas. También muchos lo usan para mejorar la confianza, para controlar mejor la situación o para garantizar un mejor rendimiento sexual. ¿Pero qué es? Es una medicación que se llaman inhibidores de la 5-pofodiesterasa. Es una enzima que actúa en la contracción de los vasos sanguíneos. Al inhibirla el efecto es una vasodilatación, hace que los músculos de los vasos sanguíneos del pene se relajen y esto favorece la entrada de sangre y preservar y mantener una erección dentro de una estimulación sexual. Por lo tanto, si en realidad no hay daño en los vasos sanguíneos, esta medicación no va a generar una mayor erección o un aumento del tamaño del pene. Un detalle que hay que tener en cuenta es que por solo tomar este tipo de medicación no se genera una erección, sino que tiene que haber una excitación mental y una situación erótica en donde uno esté a gusto para llevar adelante un encuentro sexual. Estas medicaciones vienen en distintas presentaciones, distintas marcas y diferentes dosificaciones. Es muy importante para tener en cuenta a la hora de administrar. Por eso es fundamental la indicación médica. Como es una medicación, tiene efectos adversos que es importante tener en cuenta. Desde náuseas, vómitos, decaimiento, mareos, hipotensión, hasta dolor genital y preapismo, que es el estado en donde se produce una erección no deseada y persistente. Es peligroso combinarlo con drogas psicoactivas, principalmente éxtasis, poppers y LSD. El Viagra es un medicamento, no es un estimulante y no es de uso recreativo. El uso de esta medicación en personas jóvenes sin indicación médica, el problema no es tomarlo, el problema es dejarlo, porque genera mayor inseguridad y miedo al fracaso. Recuerden que no somos máquinas sexuales. Por supuesto que nuestra sexualidad está influenciada por un montón de factores. Estrés, ansiedad, cansancio, problemas de pareja, enojos, alcohol y drogas. Y es esperable que esto influya en la función eréctil. Se estima que el 26% de los hombres entre 26 y 40 años sufran disfunción eréctil. Por lo tanto, si esto te pasa, no te automediques. Hacé una consulta médica sexológica. Espero que esta info les haya servido. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!